donde 6R de la mano con la jefe de la misión del 6R en Honduras. Muy bien, muchas gracias. Una plataforma digital humanitaria que fue creada en el 2021 y que ofrece servicios de forma segura para las personas afectadas por la violencia, en otros lugares, conflictos, migración y otras crisis. Por el contexto en la región, en México y Centroamérica, el programa de la aplicación de todo lo que contiene y cómo está... En este sentido, la plataforma RedSafe que lanzamos hoy busca ser una plataforma que ofrezca información generada no solo por el Comité Internacional de la Cruz Roja o el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, sino por otras organizaciones aliadas. ...en los países en los que tenemos presencia, así como organizaciones... ...por el momento no contemplado por el RedSafe, pero en la... ...la aplicación ya está lista para descarga en las tiendas de aplicaciones y se puede descargar en México, en Honduras, en Guatemala, El Salvador y Estados Unidos. Y los servicios humanitarios, la información, únicamente contendrá servicios de México, de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!